Y de mi ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Pam, 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 pam ¿Quién sabe si yo me quedé tranquila? Y los tengo haciendo fila Mientras que tú intentas dar un poco Aplica más una y suena 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 Out of speed Pero mira te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía pam 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 ¿Quién sabe que yo me quedé tranquila? Y los tengo haciendo fila Mientras que tú intentas dar pa 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 Y de tu mente borraste 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!